De ahí tenemos el restaurador de bajo, que este es mi favorito, es el que la mayoría de nosotros usamos. Este nos sirve para escuchar rap, reggaetón y también bachata, cumbia. ¿Por qué? Porque ese tipo de música no tiene bajo. Con este agarramos la frecuencia, que ese tipo de música no tiene ese tipo de frecuencia. Entonces con esta la restauramos, es un restaurador de bajos. Entonces, si se fijan, tiene dos perillas, a diferencia de la mayoría que solo tiene una perilla, este tiene dos. La perilla de afuera, el volumen o la ganancia del bajo, y la perilla de abajo, es la reestructuración que le estás haciendo a la canción o a la frecuencia que se te hace aquí. Entonces esto normalmente en el caso personal, yo lo ando a 10 clics, porque tiene clics. En 10 clics. Y cuando estoy escuchando una bachata o música de banda que no tiene mucho bajo, entonces lo que hago es que presiono aquí. ¡Pum! Enciende la lucita. Ahí ya sé que está restaurando y se escucha la diferencia. Entonces ya me queda este de aquí para subir o bajar ganancia al bajo. Otra ventaja que se me olvidó mencionarles que tiene el Link DQ y que tiene el Bass Restore, es que no necesitamos un convertidor de RCA aparte, porque él ya es convertidor de RCA. Y eso es básicamente lo que es Waytech. Waytech es una marca dedicada a la calidad de sonido. Ellos buscan integración.